El padre franciscano Lino Pellicic nació en la isla de Pashman, Croacia, en el año 1918. Fue ordenado sacerdote en Dubrovnik en el año 1944, en plena guerra. Corrían tiempos difíciles para los católicos croatas, sobre todo para sus sacerdotes. En ese tiempo los guerrilleros comunistas habían fusilado en Dubrovnik a tres profesores del padre Pellicic, además de 33 sacerdotes seculares. Ya empieza su vía crucis. Para salvar la vida y venciendo grandes obstáculos, llegó en febrero del año 1945 a Zagreb, capital de Croacia, aún libre de los comunistas. Pero ya el 7 de mayo de 1945, junto con miles de civiles y soldados croatas, camina hacia Austria, donde los ingleses lo internan en un campo de refugiados en Viliach. Allí se inicia su misión pastoral, espiritual y caritativa entre los refugiados croatas que durará hasta el último día de su vida. A principios de 1946 y por orden de sus superiores se traslada a Roma y desde allí vía a España a la Argentina. Recuperado del tifus fue destinado a Chovets, en la provincia de Santa Fe, como capellán de un numeroso asentamiento de colonos croatas. Sucesivamente se ocupará de los cuidados pastorales de los emigrantes croatas en el interior de la Argentina. Salto Argentino, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Pergamino, Rosario, Santa Fe y Chaco. Y luego vuelve a Chovets como párroco. Allí se enfrentó con el difícil problema de la enseñanza de los hijos de los refugiados croatas, de modo que organizó al efecto el hogar de San Antonio. Cuando en 1951 el hogar de Niño San Antonio fue trasladado a Miramar, en la provincia de Córdoba, la jefatura de la custodia consideró oportuno enviar a Fray Lino para que se encargue de su dirección y administración. Dos años después volvió a la Casa Central para colaborar con su superior padre Esteban Rade en la pastoralización de la numerosa colectividad croata radicada en la República Argentina. Se esforzó por organizar en varios barrios el servicio religioso en la lengua materna. Al mismo tiempo asume el secretariado de la Comisión Católica Argentina de Migraciones, cargo que desempeña hasta 1983. Como la Comisión Católica de Migraciones con sede en Ginebra y bajo los auspicios de la Santa Sede, comprende a unos 50 países en todo el mundo, el padre Lino Pedisic, en su carácter de delegado de la República Argentina, presentó ante la Asamblea Anual de Ginebra en 1969 una ponencia para coordinar la labor de todos los países latinoamericanos a través de la Secretaría Conjunta con sede en Buenos Aires. Esta propuesta fue aceptada y el padre Lino Pedisic fue designado secretario de enlace. En Buenos Aires se organizó una secretaría técnica y Frailino se desempeñó como secretario ejecutivo. Esta secretaría publica la revista Migraciones, ejerciendo su dirección durante 14 años el conmemorado franciscano. Por iniciativa del padre Lino empezó a editarse en mayo de 1968 el periódico mensual Ogniste, el hogar, vocero de la dirección espiritual en la Argentina, que dejó de salir en 1975. Conforme a la constitución apostólica Exul Familia, fundó Caritas Croata Cardenal Stepinac de fructífera acción desde 1928 de 1969 hasta hoy en la Argentina, con el sacrificio y empeño de las señoras croatas que contaron con el asesoramiento del padre Lino. Sin embargo, su obra principal como director espiritual de la colectividad croata es la construcción del centro religioso croata con su capilla, cito, en la avenida del Tejar, en Buenos Aires. Para costear la edificación de dicho centro, la mayor parte de los recursos fueron aportados por organizaciones católicas alemanas y desde entonces se mantiene con la contribución voluntaria de la comunidad católica croata. Cabe destacar aquí que en dicho centro tiene su sede la Asociación de Estudiantes Católicos Croatas, Caritas Croata y se dan cursos de idioma croata a los jóvenes. Toda esta actividad estaba promovida por el desaparecido franciscano Lino Pedisic, de modo que su muerte significó una sensible pérdida en la vida religiosa, cultural y educativa de la colectividad. Colaboró en la revista Estudia Croática y dirigió el semanario del Centro Católico Croata Sveti Nikola Tabelic, de Buenos Aires. Falleció en Buenos Aires el 25 de mayo de 1989. ¡Gracias! ¡Gracias!